Buenos días, estimados estudiosos, bienvenidos a la segunda video clase de la aula de instrumentación en equipos industriales. Hoy vamos a ver, referente a la instrumentación, vamos a ver un poco la teoría de la regulación de presión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla e iniciemos de una vez. Bueno, entonces para el día de hoy, pues el orden del día es un glosario de términos básicos y unas aplicaciones. Entonces, como lo vimos en la actividad número uno, cuando ustedes tuvieron que elaborar una herramienta ofimática para buscar un setpoint o un punto de ajuste para una determinada señal, en este ejemplo podemos ver que hay un traductor electroneumático que se convierte en una señal electrónica a una señal de salida neumática proporcional sin importar las influencias externas del clima, bien sea el calor, la humedad, la lluvia, el ambiente agresivo en el que se encuentre. Simplemente ahí se ha establecido una tabla, entonces se fijan valores de 4 a 20 miliamperios para que a la salida tengamos una variación de 3 a 15 PSI para una aplicación proporcional. Entonces, si tenemos una determinada línea de 60 a 80 PSI y tenemos un controlador electroneumático, entonces definimos en la escala de 4 a 20 miliamperios para que a la salida tengamos una señal de 3 a 15 PSI en una aplicación de una válvula proporcional. Esos fundamentos de regulación de presión. Entonces, fundamentos de esa regulación son la precisión, el flujo, consumo de aire y consideraciones de diseño. Entonces, con esa regulación de la presión, como lo veíamos en el ejemplo anterior, tenemos una entrada P1 y una salida P2. En P1 se reduce la presión de alimentación P1 a una presión adecuada de trabajo P2. Cuando no hay demanda de caudal, una válvula de asiento cierra para mantener la presión P2. Aquí vemos el asiento de la válvula que mantiene fijo el paso en el orificio del regulador de presión y mantiene la presión constante. Para este caso, pues, 4 bares o 60 PSI. Cuando tenemos una demanda de caudal, pues, abrirá la válvula de asiento plano lo suficiente para suministrar el caudal que hace subir la presión en P2. La presión P2 puede controlarse con un manómetro montado en el regulador. Entonces, ya cuando tenemos algún consumo en algún equipo, se abre esa demanda de caudal, lo que permite que se alivie acá este caudal y permita que este asiento suba un poquito y suministra el caudal a una presión P2. Pero, para aumentar la presión secundaria P2, es decir, para que no suba este valor en el manómetro, se debe subir el pomo para desenclavarlo del diente de bloqueo. Es este pomo en cualquiera de las marcas que se considere. Se hace girar el pomo en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la nueva presión P2 que nosotros la podemos definir de acuerdo a la aplicación. El aumento de la fuerza del muelle obliga a abrir la válvula. La presión secundaria actúa sobre la parte inferior de la membrana para equilibrar la fuerza del muelle y permitir que la válvula cierre. Aquí, como lo estamos viendo en esta figura. Entonces, el aumento de la fuerza del muelle obliga a abrir la válvula. O sea, el muelle sigue bajando. Y la presión secundaria actúa sobre la parte inferior de esta membrana que la levanta para equilibrar la fuerza del muelle. Tal como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos cómo viene aumentando la presión. Ok. Cuando se alcanza la presión deseada, en este caso, digamos que queremos llegar a 6 bares, entonces la fuerza sobre la membrana equilibra completamente la fuerza del muelle y la válvula se cierra. Para aplicaciones cercanas al regulador, la demanda de caudal es intermitente, por lo que el sistema se llenará y mantendrá la presión necesaria. Por ejemplo, una única carrera de un cilindro. Mientras el caudal entra, la válvula se mantiene abierta lo suficiente para mantener la presión lo más cerca posible al valor requerido para la demanda de caudal. Cuando aumenta la demanda de caudal, la presión bajo la membrana baja y la válvula abre lo suficiente para mantener el caudal lo más cerca posible de la presión requerida. El regulador, en este momento o en este caso, es con descarga, es decir, es aliviado, para poder bajar la presión secundaria a un valor menor. Entonces, para volver a bajar esa presión, debemos nuevamente desenganchar el pomo, girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la fuerza del muelle, es decir, aquí el resorte subiría. La fuerza debajo de la membrana será mayor, permitiendo levantarla y descargar por el eje de la válvula. Ahí tenemos un alivio. P2 evacuará hasta que la membrana cierre. Se gira en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el nuevo valor de la presión. En este caso la hemos bajado por debajo de los 4 bares. Entonces la secuencia completa sería esta. Tenemos una presión fija, la queremos subir, llegamos a los 6 y luego la empezamos a bajar. Una vez se ha establecido la presión deseada, se le va a bajar nuevamente el pomo de regulación con bloqueo para prevenir cambios accidentales. Entonces ya quedó definida nuevamente en 4 bares. ¿Qué pasó acá? Bueno, veníamos acá. ¿Por qué está enganchada ahí? Bueno, continuemos. La terminología. Presión de suministro. También conocida como presión de aguas arriba o presión de entrada. En este caso, pues la presión de suministro debe ser 5 PSI mayor a la presión regulada o de salida. La presión regulada, también conocida como presión de aguas abajo o presión de salida, es conocida como el set point. Y el rango. El rango en la presión es el rango de presión de salida que será regulado y controlado. Ejemplo, tenemos un rango entre 0 y 10 bares. El flujo. La capacidad de flujo, pues es total de aire y gas que puede pasar a través del regulador, o sea, de cualquier gas comprensible. Se miden SCFM, 100 litros por minuto, metro cúbico por hora, etc. Es de salida y puede ser aliviado. Es decir, en este caso no podemos hablar de un gas que sea explosivo. Porque si el regulador está aliviando la atmósfera en un ambiente con chispas o puede ocasionar algún accidente. Y es, digamos, es causa de accidente. Entonces, en este caso, para ese tipo de gases, los reguladores no deben ser aliviados. Entonces, los reguladores de presión controlan presión y permiten el flujo. Pero no controlan el flujo. Es decir, no controlan caudal. Controlan solo la presión. Las capacidades de flujo o de caudal son una función de la presión de suministro y el set point. Curvas de flujo disponibles en el catálogo o en el website del fabricante. ¿Qué entendemos por sensibilidad? La sensibilidad es la que está relacionada a la precisión del control de la presión. A un cambio en la respuesta de un instrumento de medición dividido por el correspondiente cambio del estímulo. El efecto de presión de suministro. El efecto de presión de suministro es la reducción en la presión de salida por efecto de la caída de la presión de suministro. El drop o caída. El drop es una reducción en la presión regulada a la salida dividida a un incremento de flujo. La gráfica nos muestra la caída de presión típica cuando el flujo aumenta en un regulador industrial común. Entonces va aumentando la presión y a medida que va aumentando el caudal va presentando una caída de presión. La mayoría de los reguladores han controlado el blit para incrementar precisión. Blit es una pequeña fuga de aire controlada que permite a la válvula abrir con un mínimo esfuerzo evitando que se pegue. El consumo se mide generalmente en SSFH o en metros cúbicos por hora. Los reguladores sin alivio no permiten que la válvula tenga abrir y por lo tanto son menos sensibles. Las consideraciones en el diseño de un sistema. Se debe tener en cuenta la presión de suministro y salida. La precisión para mantener el set point. Los requerimientos de flujo. El tamaño de la unidad y los puertos de conexión. Y otros como los filtros, los medios y los materiales. Bueno, hay también algunos que son reguladores de alta precisión. ¿Y eso pues para qué o qué es? Pues eso se utiliza para las máquinas a grandes velocidades que son muy rápidas en los procesos. Con un control de ubicación menos y una menor distorsión. Sienen también para una mayor productividad. Una precisión instantánea on off y una alta repetitividad. Una mejor calidad de producto, proceso terminado, uniformidad de proceso, recubrimiento. Hay una disminución de costo de materiales de proceso como la optimización de espesores, de tensiones, etc. Y una amplia satisfacción del cliente que compraría siempre en la hora. Estaría dispuesto a comprar o a pagar con una mayor calidad. Todo esto lo podemos aplicar en las siguientes industrias. En la automotriz. En los bancos de pruebas de transmisión hidráulica. Equipos de diagnóstico. Controles de máquina y herramienta. Talleres de pintura. Pruebas de precisión de líneas hidráulica en sistemas de frenos, etc. En las pruebas de motores. Pues en un banco de pruebas para medir en los motores de los vehículos la potencia, en la combustión, en el aceite lubricante, el colector y la presión del agua. En un banco de reencauche de neumáticos. Pues el monitor tiene unas presiones de inflada, unas presiones de reencauche y presiones de sujeción. En un test de llantas. En las pruebas de neumáticos. Se controla la presión interna para proporcionar consistencia y uniformidad de neumático a neumático y se usan en el análisis de efectos del neumático. En un control de calderas. En un control de bucle cerrado de máquinas y herramientas utilizando controles de presión hidráulicos o neumáticos. En los compresores y bombas. Test de pruebas para verificar sistemas y componentes. Mide la eficiencia durante el diseño y la fabricación. Mide y controla la presión entregada de instalaciones portátiles y de campo. En la fundición. También permite la medición de la inyección, la retención y liberación de presión hidráulica durante un ciclo de la colada. En el moldeo por inyección. En la medición de la presión de los pistones hidráulicos cuando los moldes se cierran antes de inyectar el polímero en el molde. En las pruebas de fugas. Cuando hay un supervisor de presión en un sistema para confirmar si hay fugas dentro de un sistema presurizado. En el rolado de láminas. Las mediciones de presión están diseñadas para controlar el espesor y la variación del material que se procesa. En las prensas de estampado. Cuando hay una medición de la presión de las prensas durante el proceso del forjado del material que se está formando. En la industria aeroespacial. Con los bancos de prueba para medir la potencia, el combustible, el aceite, el lubricante, el colector y la presión del agua de los aviones. En los autoclaves. Cuando tenemos los autoclaves para una calidad de agua WFI. Y para inyectables con el control de la presión interna del autoclave y las mediciones de vacío durante los ciclos del calentamiento y la presurización. En la industria aeroespacial es donde más quizás podemos encontrar un buen rango de aplicaciones. En los sistemas de seguridad costa afuera. Mediciones de alta presión para control de balastos. Sistemas de seguridad contra incendios. Sistemas de inyección de aire. Anula agua y gas de la plataforma. En la cabeza del pozo. En la medición de presión utilizada para el control. Incluida la prevención de expulsión, BOP, estrangulación y muerte y presión anular. En las bombas y compresores. Controlar el control y el rendimiento dentro de las bombas o compresores. Mide la eficiencia durante el diseño y la fabricación. Mide y controla la presión entregada de instalaciones portátiles y de campo. En las tuberías de operaciones de baja potencia para medir la integridad de la tubería y el flujo del aceite. En los pozos de gas de metano del hecho de carbón. Controlar las bombas y la profundidad del agua. El agua se bombea a pozos a 20 pies por encima del carbón. En ubicaciones remotas que típicamente requieren instrumentación de baja potencia. En las aplicaciones marinas. A bordo del barco. Control del tanque de combustible, el tanque de desecho y el nivel de lastre durante el transporte marítimo. En el transporte ferro. Con el control del nivel del tanque de lastre, el combustible y el agua. En la generación de energía y en la extracción del carbón. Pues en una planta de carbón. Medir los niveles de agua, consumo y el nivel del tanque de combustible o de aceite. En los procesos químicos. Pues tenemos las opciones de la presión del reactor. Nivel del tanque y procesamiento general de gases y líquidos. En aguas residuales. Mide el nivel del líquido, la velocidad de flujo y las presiones de la bomba. Bueno, espero que les haya servido esta, digamos, ilustración. De cómo podemos utilizar la instrumentación electroneumática. Entonces, pues si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Cualquiera, pues en cualquiera de los canales de comunicación que ustedes ya conocen. Estoy disponible para atender. Quien quiera de pronto, aunque las calificaciones han estado muy bien. Ha sido un grupo más bien aplicado. Pero yo siempre doy una opción de rescate. Quien desee subir en una unidad la nota en alguna de las actividades que venga. De pronto, o que sienta que le fue regular. Puede averiguar un instrumento con aplicación en la industria. 4.0 y en una sola página enviar una foto y un resumen de la aplicación del instrumento encontrado. Me lo podría enviar al correo y pues se les podría dar un puntico en la evaluación que consideren que les haya ido regular. Bueno, entonces ahora sí, no es más. Me despido deseándoles un feliz resto de día. Hasta pronto.